En la actualidad existe un total de 48 semáforos en toda la ciudad de Puno, ubicados en distintos puntos estratégicos, de los cuales muchos de ellos ya cumplieron el tiempo de vida y servicio. Sin embargo, continúan funcionando en un estado regular, ya que no se cuenta con el presupuesto para comprar semáforos nuevos, así lo manifestó Wilber Paredes Jaén, subgerente de Transportes y Seguridad Vial. Bueno, actualmente tenemos 48 semáforos instalados en nuestra ciudad, las 48 están actualmente regularmente trabajando, ¿por qué? Porque lo estamos poniendo en operatividad constantemente. Muchos de esos semáforos ya han cumplido de repente su periodo operativo, pero sin embargo nosotros tratando de comprar algunos accesorios, los estamos poniendo, los estamos habilitando, porque todavía no tenemos de repente un presupuesto grande para poder comprar otro bloque de semáforos que cuesta pues una buena cantidad. Entonces, mientras tanto, con los 48 semáforos estamos de alguna forma poniendo órbita. Asimismo, señaló que en las próximas semanas se estará trabajando en la reubicación de semáforos, pues se tiene señalizadores instalados en lugares innecesarios. Sé que también hay semáforos, por ejemplo en la avenida El Sol, que no sirven, o sea, no, es más, ni siquiera han debido ser instalados. Pero eso lo tenemos que reestructurar de alguna forma, o sea, tenemos que tratar de trabajar en virtud a la densidad de población, a la densidad de vehículos, en donde necesitamos poner o reestructurar estos semáforos. Por último, dijo que los semáforos que se encuentran en zonas aledañas de la Universidad Nacional de Latiplano fueron retirados por actitudes negativas de los vecinos, que al parecer no están de acuerdo con el orden, sin embargo, enfatizó la necesidad de semáforos en esta zona. Bueno, esto me parece que ha sido, siempre hay caprichos de algunos vecinos que no quieren de repente por ahí que se ponga el orden, pero sí hemos tenido, nosotros hemos visto in situ, hemos caminado, hemos ido a verificar, y también hay solicitudes bastantes de los vecinos de la zona de la universidad, por ejemplo, que ellos dicen que es alto riesgo y en efecto hay muchachos jóvenes que salen de la universidad y transitan de un momento a otro y ahí puede generarse muchos accidentes. Y en eso tenemos que también contemplar la señalización horizontal, por ejemplo, el pintado de cruceros peatonales, es decir, todo un trabajo bonito en esa zona de lo que es la universidad hasta San José.